Música Buen día, como cada jueves hoy aparece una nueva edición de nuestra revista Correo Semanal nos aproximamos al final del año, es la hora de los recuentos pero también de la actualidad bien contada y ahí les planteamos cuáles son las estrategias, los secretos y las interioridades de quienes pugnan por sacar a Susana Villarán de la Alcaldía de Lima y quienes la defienden la batalla por Lima es el tema de una completa crónica de lo que está por venir en este espinoso tema pero también el tema de la Haya sigue estando en la retina pública y en la agenda del gobierno aunque solo queda esperar el fallo y se observa en Chile por parte de su clase política alguna reacción en marcha sobre lo que será esta decisión que se conocerá en unos meses la trastienda y los intereses en juegos también son parte del análisis que traemos en esta edición pero también como es obvio existe un clima alrededor de la reforma de las Fuerzas Armadas realizado en los últimos días que está generando más de un escosor y hemos entrevistado al general Roberto Quiabra quien es muy crítico de las normas emitidas por el gobierno y espera correctivos en los próximos días habíamos dicho que se trata de una edición especial y sin duda todos los preparativos para el fin de año como los mejores atuendos, los mejores cocteles y también muchos asuntos vinculados a estilo de vida y al disfrute forman parte de nuestra edición vacaciones útiles para adultos, alternativas para que las personas que tienen que lidiar con el trabajo se relajen el fin de semana o aprovechen como hemos dicho sus vacaciones pero Melisa Loza, este espectacular modelo de la televisión a quien muchos conocen nos traslada sus arrestos para conjurar cualquier maldición maya que ha estado en la boca de muchos con ocasión de estas fechas en las que algunos creen que el mundo podría acabar esto y mucho más en la edición de este magazine de actualidad que es Correo Semanal que espero sea de su agrado, muchas gracias ¡Gracias!